Gabriela Molina Aguilar, Secretaria de Cultura de Michoacán, pidió respeto a los visitantes y turistas que puedan estar en los recorridos en panteones y altares por Noche de Muertos estos días. Ante una tradición que es considerada patrimonio intangible de la humanidad, se debe tener algunas medidas esenciales para no perder este título, como son pedir permiso para tomar fotografías, evitar embriagarse, guardar silencio, además de no pisar las tumbas en caso de acudir a los panteones. Yo creo que aquí todas y todos podemos aportar y es con una profunda sensibilización y expresión de lo que significa para las personas portadoras de estas tradiciones conocedoras, que es la visita de sus ancestros y que en la medida que se vea como un evento, como un ritual, como una actividad que es identitaria de los pueblos originarios, sabremos caminar con más respeto. Molina Aguilar pidió sensibilidad de los visitantes para vivir una tradición como un ritual y no como un espectáculo y no haya una falta de respeto a las familias que montan sus altares, incluso en la forma en que se difunde la información respecto a la celebración tan importante para la entidad. La recomendación y sensibilidad va más allá de los días de tradición, si no es un trabajo que debe ser constante durante todo el año. Estamos sensibilizando muchísimo y recordando que más allá de lo que esto pueda detonar como un destino, subyace una tradición y un respeto de lo que somos como pueblo originario. Es decir, sensibilizando mucho y generando cada vez, yo lo pongo en el ejemplo del tianguis artesanal que hoy estamos teniendo. Cada año ha ido mejorando, hemos buscado mejores condiciones para los artesanos, para que las prendas, para que la artesanía se pueda exponer mejor. Hace algunos 15, 20 años no había como todo este orden, no había toda esta promoción que hoy hemos logrado ir consolidando. Y que nos falta, nos falta todavía por lograr todo el respeto absoluto que significa la noche de ánimas para Michoacán y para México. Después de dos años de pandemia, la efervescencia se desbordó con más de 600 actividades culturales en más de 15 municipios. Entre los eventos más destacables que tuvo la Secretaría de Cultura, está la puesta en escena de la obra Don Juan Tenorio y el requiem que se celebró por parte de la Orquesta Sinfónica del Estado de Michoacán en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro. Con imágenes de Josué Vidales, informo para Noti 13, Margarita Arreola.